Hola, soy Claudia Rafaela y bienvenidos a mi canal. En este video les traigo la presentación final del primer mini álbum que hicimos en el curso. Y es este álbum estilo rústico. Lo hice con hojas creadas por mi misma y con hojas de la colección The Wood Wood. En la cajita de información te voy a dejar el enlace a un video que voy a preparar sobre la base de este mini álbum. Que es muy básico, pero también te voy a dejar otro enlace al tutorial por si acaso no lo hayas visto. Para que no te pierdas absolutamente nada. Este estilo y colores que apliqué en este mini álbum fue inspirado como para colocar fotos al aire libre, en bosques o en lugares donde haya presencia del color verde. Esta es una hoja que yo misma he trabajado y si has visto el video tutorial, he utilizado las tintas distres y también hice un embossing para texturizar con una carpeta simulando texturas como rugosas, como las del tronco de un árbol. Lo bonito de este mini álbum es que se abre así y luego así, como una tarjeta expandible. Estas son las hojas que hice en el tutorial y las fui trabajando con tintas distres. Luego le puse el sello y al final pegué etiquetas con palabras o con frases bonitas que me vinieron en el mismo blog de cartulinas y las recorté para este y para los otros álbumes. Y estas otras etiquetas las hice yo misma para pegarlas en los trocitos de las cartulinas que fueron quedando. E hice unos banderines que me han servido para este y para los otros dos álbumes del proyecto. Esta plantilla con las frases también te la voy a dejar en la cajita de información aquí abajo para que la descargues. Te voy a dar un enlace. Y este es el otro lado que he hecho. Aquí ya no son cartulinas con distres. Puse cartulinas de la colección de Goodwood con el estilo rústico. También le pegué este lacito en la parte de atrás para que no se abra. Bien, este es el primer álbum que va a ir en el primer bolsillo de la estructura. Y eso ha sido todo por este video. En la cajita de información voy a seguir actualizando la información con los enlaces y con los moldes, también con las medidas. Así que sigue dándote una vuelta por aquí de rato en rato mientras vamos terminando el proyecto completo. A continuación te voy a dejar dos videos de la presentación final. Los álbumes que hemos hecho en los anteriores tutoriales y luego vamos a hacer la estructura. También vamos a hacer la portada y un tag muy bonito que te podrá servir para cualquier proyecto. Si te gustó el video por favor dale like y si eres nuevo o nueva por el canal te invito a suscribirte. Eso me ayuda y me motiva a seguir haciendo más videos y tutoriales. También puedes visitarme en mi blog www.claudiarafaela.com Rafaela con doble L Y suscríbete a mi newsletter para mantener un mayor contacto. Te mando un super beso gigante y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!